No puedo comprender que pasenme los dos Si tanto me has querido Y estando junto a mí parece que no estás Y buscas el olvido Y hay otro entre los dos Defenderé mi amor como un león herido Sin algo te ofendí Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor No puedo comprender que pasenme los dos Si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás Y buscas el olvido Y hay otro entre los dos Defenderé mi amor como un león herido Sin algo te ofendí Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¡Gosana Camila!